Volvemos a hablar de deportes con el señor Fernando Linciardi. Fer, ¿cómo está Maradona? Bueno, vamos a conocer un poquito más de Diego, que en principio tendrá que darse un tiempo más internado por un principio de abstinencia. En este caso, así manifestaba su médico. Lo concreto es que ayer quería irse a lo Diego, quería dejar el hospital. Su médico, Leopoldo Luque, tuvo que consultar también al ex médico de Maradona. Ustedes recordarán al doctor Alfredo Cae, tratando de conocer un poco más al Diego Paciente. Esto pasa a estas horas. El tratamiento contra la abstinencia, el cuadro del que nos habló ayer el médico personal de Diego Maradona, Leopoldo Luque. Esta mañana, si bien Luque volvió a hacer referencia a ese cuadro, tomaron la aposta los médicos del área de salud mental de esta clínica, la clínica de Olivos. Agustina Kosachoff y Miguel Díaz hicieron referencia justamente al estado general de Diego y también a los parámetros que están teniendo en cuenta y que tienen que regular, que tienen que ver con el descanso, con el estado anímico y con la alimentación. Si les parece, los escuchamos. Queríamos comentar que la salud de Diego está bien, se encuentra muy bien anímicamente, evolucionando favorablemente, realmente está cada día mejor. Y eso es a lo que estamos apostando, ¿sí? Queríamos charlar con ustedes también como integrantes del equipo de salud mental. La realidad es que en el contexto del postoperatorio de Diego aparecieron estos síntomas que mencionó el doctor Luque de abstinencia y a su vez también surgieron ciertos parámetros que nos pareció importante regular, como por ejemplo parámetros del descanso, de la cuestión del apetito también y del ánimo. Hasta ahora la recuperación es algo asombroso, como nos tiene acostumbrado Diego, así que realmente si continuamos así, en pocos días seguramente tendremos novedades, pero cada día estamos realmente mejor. Están acomodados todos los parámetros, ¿sí? Estábamos en busca justamente de poder normalizar todo lo que tenía que ver con el sueño, con la alimentación de Diego, que en este momento se encuentran excelentes. Gracias.